Ya no sabes quiénes son Favi, Rumi, Inimitables Vamos arriba Maku Records Tú te mueves en la disco matando Y te acercas con ese movimiento agresivo Hacia mí, tu boca quiero besar Al fuego ardiendo en tu cuerpo Y ahora quiero tu calor Tú quiero que te acerques a mí Ven y apágame este fuego Tú quiero que te acerques a mí Ven y apágame este fuego Ven y apágame el fuego Ya no aguanto este juego Deja de lado ya tu ego Y dame calor Estando junto a ti se encendió lo que hay en mi corazón Tu mirada penetró directo Quiero hacerte mía de abajo arriba Hasta que la noche se haga de día Todavía Y todita mía Tú quiero que te acerques a mí Ven y apágame este fuego Tú quiero que te acerques a mí Ven y apágame este fuego ven y apágame este fuego Ya no aguanto este juego Deja de lado ya tu ego Y dame calor Por favor Tu cuerpo está en llamas, quiere que lo apague yo Intenso hasta la madrugada y aquí estoy yo Para que no sientas calor, llevarte directo a mi cama Tú quiero que te acerques a mí, ven y apágame este fuego Tú quiero que te acerques a mí, ven y apágame este fuego Seguimos por más, Javi, Rami, Play, Inimitables Gracias por ver el video Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escuchar Bien, Javi, Rami, Inimitables La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando tú a la noche entera No me puedo controlar, si tuviera solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero verte bailar Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando tú a la noche entera No me puedo controlar Si tuviera solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos, vamos a bailar Simplemente escuchar Bien, vamos, rumi, inimitables Más un récord Bien, vamos, rumi, inimitables Dame un beso y olvídate de todo por un segundo Me tienes loco y confundido, te quiero en mi mundo Pero tú sigues pensando en él Y yo sigo aquí, esperando por ti Dime si, decídete Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Entrégate y dime qué vamos a hacer Solo contigo nena me quiero amanecer Escapémonos donde nadie nos vea Y aclaremos esta situación Quiero de tu calor No me digas que no Y conmigo quédate Aunque sea esta noche mujer Tírame un besito Pero mami que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no te entere Tírame un besito Pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me se ve Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Si de repente escucha Májurrego Haciendo buena música Vamos arriba y arriba y arriba Never No dirá mis producciones Si no me das un beso Es seguro papi que no lo desprecio Antes de tu novio Sé que estás pa' eso Si tú me dejas esta noche Me aprovecho Te caigo a beso Tírame un besito Pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me se ve Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dame un beso y olvídate de todo Que ahora yo no estoy con él Este es un amor prohibido Que me ha llevado a ser infiel Pero tú sigues pensando en él Y yo sigo aquí Esperando por ti Decídete a mí Dime lo que tú quieres Papi Dime lo que tú prefieres Mami Dime lo que tú quieres Papi Dime lo que tú prefieres Argentina y Uruguay Nosotros somos BBM Geni Inimitables Dime, dime, dímelo Si te gusto yo No 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 Gracias por ver el video No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, me beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizá un día yo la vuelva a buscar Un, dos, tres, va No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, me beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizá un día yo la vuelva a buscar No, huye Macu Records Solo me llama, implora, me beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la de salvar Solo me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizá un día yo la vuelva a buscar Solo me llama, implora, me llama, implora, mi amor No me llamas ni te la pasas a escondidas Estoy pendiente noche y día el teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a medias dos, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias dos, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es que no quiere ver unidos Que de mí te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pinzas cuando quieres a la rosa Mi alma a mí me dice que enfrente la realidad Que cambie dos amor a medias por un amor de verdad Amor a medias dos, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias dos, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Regresame llamado cuando quieras Si tú lo pides yo te buscaré Te seguiré queriendo a mi manera Recuerda que fui tu primera vez Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Tú no quieres que te quiera sin que tú me hables Cometes el error y tú me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Por ti sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor estás sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un final feliz Porque yo se envertí mucho de mi amor en ti Amor a medias no, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias no, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Sigue la postura musical Ya tú sabes quién es solo Fabio, Romy, con 7 años Y ahora quién se ríe MAKU RECORDS 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 La música musical Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles este daño a nadie De nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser un fiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devolamos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles este daño a nadie De nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser un fiel Una, otra y otra vez que nadie se entere Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devolamos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce miel Música 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 Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Si tú me dices que el amor se terminó Así comprendo que ya todo se acabó Y si me marchas ya de vuelta atrás Yo sigo mi camino y te dejo en paz Sé que no habrá otro hombre que a ti te quiera Y que te sepa amar de mil maneras Ya no hay más amor, todo terminó No sabes cómo duele que me digas adiós Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies Creo que a mi lado tú siempre estuviste muy feliz Fue tu elección en lo que darte y el quererte ir Ya no te quiero más, ya no vuelvas a mí Si fue tuyo el error no hubieses actuado así No te preocupes que ya no te buscaré Sigue tu vida que la mía estará bien Ya yo no caigo en ese juego más Entiende que mis ojos ya no quieren llorar más Sé que no habrá otro hombre que a ti te quiera Y que te sepa amar de mil maneras No pidas perdón, ya no hay solución Comprende que no puedes reparar mi corazón Ya se acabó el amor, todo terminó El fuego se apaga entre tú y yo Ya no hay vuelta atrás, no quieras volver No me pidas que vuelva a tus pies 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 No sabes cuántas cosas Tengo que hacer para alejarme de ti Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti, cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Cuando yo salgo de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme, la mente es mi espeja pero no puedo olvidar tu amor Ay mami, como te sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay mami, como te sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Cuando yo salgo de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme, la mente es mi espeja pero no puedo olvidar tu amor Ay mami, como te sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay mami, como te sucede esto a mi Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu amor me persigue Donde quiera que voy me persigue Me persigue Me persigue Dat colocar recuerde Número O Gracias por ver el video Es terrible percibir que te vas y no sabes ningún dolor Que has dejado junto a mi, que has llevado la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rincón Y despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh no Que ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Que ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Hoy comprendo, puedo ver, que el amor Que un día yo te di Lo ha llenado tu interior, es por eso que te vas Alejándote de mí, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, que en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No, no, no Que ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Que ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi ¿Qué es eso? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin tu inspiración no existiría esta poesía Baby, para ti Sin tu inspiración no existiría esta poesía Ayer la vi por ahí Tomando, queriendo morir Llorando, ¿quién le hizo eso a ella? Tan bella, que ahoga hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudo ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Y ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que en sus hojas marchitan Y ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que en sus hojas marchitan Ayer la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo eso a ella? Tan bella Que ahora voy Sus sueños en esa botella ¡Qué, qué, 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 Gracias por ver el video. Fui a un amigo y le pregunté, que pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, ese sonrío y me contestó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás, a alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperamos a no tardar en llegar. Le confesé que de niña yo, leía cuentos de amor, y al querer vivirlos mucho me defraudó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Hasta Dios diga qué persona será, la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con dos años tendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás, no lo borra ni una tumba. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Y ya que tanto sabes por qué no soy, el que me acompaña hasta el final. Y otra vez, y otra vez, con las palmas arriba, y haciendo palmas, y haciendo palmas. Palmas, 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 palmas. Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural ya, yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez, mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado, vuelve otra vez Oye, quizá yo te lo pico, sabes que te necesito Y no lo niego, ya no puedo estar sin beber Y tú mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Sangre a mí, ame justamente por ti Es cada día más dura, mi agonía sin ti Vuelves a mi lado, ni la no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural ya, yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez, mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado, vuelve otra vez Oye, quizá yo te lo pico, sabes que te necesito Y no lo niego, ya no puedo estar sin beber Y tú mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Sangre a mí, ame justamente por ti Es cada día más dura, mi agonía sin ti Vuelves a mi lado, ni la no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si a mi lado ya no estás, dame una razón Yo quiero saber, lo que hay aquí de amor Siempre al levantarme, me pregunto dónde estás Pensando de mañana si a tu día regresarás Yo no sé lo que pasó Si mío fue el error o quizás has encontrado tu amor Como le pido mi corazón, lo que hiciste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no encuentro una razón para vivir sin vos Prefiero la muerte antes que decir adiós Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se me se reía Por ti es el amor, destrozando mi corazón Olvidando las promesas de las noches de pasión Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se me se reía Por ti es el amor, destrozando mi corazón Olvidando las promesas de las noches de pasión Tú te olvidaste de mi amor, no me dejaste una razón Hoy te busco, no te encuentro, ya no sé qué voy a hacer Yo no quiero otra mujer, aquí siempre estaré Esperando las promesas que me prometiste ayer Como le pido mi corazón, lo que hiciste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no encuentro una razón para vivir sin vos Prefiero la muerte antes que decir adiós Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se me se reía Por ti es el amor, destrozando mi corazón Olvidando las promesas de las noches de pasión Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se me se reía Por ti es el amor, destrozando mi corazón Olvidando las promesas de las noches de pasión Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Yo le enseño a tu corazón lo que es el amor Mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a solas Yo voy a ser de mía, voy a ver si quiero de toda Mañana avísame si un hombre te comoda Para pelearme que soy pa' que no estar sola Yo tomaría por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti, a cualquier hora No importa lo que piense la directora De que te fui a buscar con el loco a cualquier hora Yo solo quiero que salgas gatita traidora Un rato sal, por favor, que pasan las horas Yo solo quiero que tú me demuestres Que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo se mueve un tatuaje Dice la gente que soy cantante pero no miente Mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a solas Yo voy a ser de mía, voy a ver si quiero de toda Mañana avísame si un hombre te comoda Para pelearme que soy pa' que no estar sola Yo tomaría por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti, a cualquier hora Habla con tus viejos para ver si te escucha Aunque te luches yo sigo en la lucha Cuéntale que cantas mis canciones en la ducha Y que tus emociones son muchas Que mi único pecado fue amarte Y ser dueño de todas tus partes Solo lo que quiero, mi niña, es amarte Tú te vas conmigo después de graduarte Mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a solas Yo voy a ser de mía, voy a ver si quiero de toda Mañana avísame si un hombre te comoda Para pelearme que soy pa' que no estar sola Yo tomaría por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti, a cualquier hora Nunca madruga para irte a la escuela Siempre me llama pues el timbre no suena Yo dando vueltas esperando de afuera Y tú te asomas cuando mi canción suena Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque dicen que yo soy cantante Nadie podrá con este romance L-L-A-I-V L-L-A-I-V Es que te quiero, te quiero Y no sé cómo olvidarte, ay cómo olvidarte Es que te quiero, yo te quiero Y no sé cómo olvidarte Y si no estás yo me muero Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Con sentimientos buenos y me levantó Me puse de una calle lo que me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este rimo te vengo a cantar Para presente amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que ahora yo quiero amar Oh, explícame Ya te lo dije amor, me enamoré de ti y contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Y te acabas de secar Y a ver, a ver, a ver No lo toques más Con el B, dice Con el B, dice Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Con sentimientos buenos y me levantó Me puse de una calle lo que me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este rimo te vengo a cantar Para presente amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que ahora yo quiero amar Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí y contigo maduré Se acabas de secar Y a ver, a ver, a ver No lo toques más Con el B, dice Con el B, dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!